Si tuviéramos que describir a Xbox Series S, probablemente hablaríamos de lo adorable que es la consola digital de próxima generación, o tal vez ese podría ser fácil de ver. Y no se puede negar que es encantadoramente pequeño, pero también hay muchas otras cosas increíbles sobre Xbox Series S, así que aquí hay algunas de ellas para demostrarlo. Maximice el espacio de almacenamiento Cuando se trata de videojuegos, es fácil querer tenerlos todos, si no has jugado este título en años y la secuela fue mucho mejor, pero ¿quién puede asegurar que no tendrás unas ganas repentinas de jugarlo en el futuro? Es mejor dejarlo instalado. Si bien Xbox Series S viene con 512 GB de espacio, es posible que lo maximices con bastante facilidad si no puedes con la idea de eliminar ninguno de tus juegos. La solución más obvia es elegir una unidad externa, pero una solución un poco más furtiva se encuentra en la opción de Xbox Series S te da para instalar parcialmente ciertos juegos. Te encantan las campañas para un jugador, pero no eres una persona multijugador, o tal vez quieres jugar un título específico en una colección. El menú Administrar Juego y Complementos permite elegir lo que quieres conservar. Esto se aplica a títulos como Year 5, los juegos de Call of Duty y The Master Chief Collection, que son instalaciones bastante grandes, así que es genial poderlos dividir como quieras. Visuales de próxima generación En comparación con el enorme poder de Xbox Series X, podrías pensar que Xbox Series S no es una consola de próxima generación. Tenemos que decirte que estarías absolutamente equivocado. Si bien es cierto que solo Xbox Series X puede escalar juegos en 4K completo, Xbox Series S ofrece un 1440p cristalino e incluso puede escalar a juegos a 4K también, por lo que aquellos de ustedes con televisores nuevos y elegantes no dejarán pixeles sin usar. Además, si tienes alguna aplicación de streaming instalada en tu consola, podrás ver tus películas y programas favoritos en 4K, visualmente hablando. Otra cosa que realmente distingue a esta generación de consolas son las velocidades de fotogramas suaves como la seda que hemos llegado a esperar, y Xbox Series S es más que capaz en este sentido también. Alcanza unos encantadores 60 FPS en una tonelada de títulos, incluidos muchos juegos antiguos que se han actualizado a través de FPS Boost, e incluso llega hasta las elevadas alturas de los 120 cuadros por segundo en títulos como Gears 5, Warzone y Fortnite. Echa un vistazo a cualquiera de estos títulos en Xbox Series S y tus ojos no tendrán ninguna duda de que acaban de tener una experiencia completa de próxima generación. Juegos optimizados Muchos juegos se ven mejor tan pronto como los inicios en Xbox Series S, con FPS Boost, aumentando la velocidad de fotogramas en una tonelada de títulos, y Auto HDR ayudando a cargar más juegos retrocompatibles con versiones anteriores. Pero para ver mejor lo que puede hacer Xbox Series S, querrás buscar títulos que hayan sido optimizados específicamente para consolas de próxima generación, y da la casualidad de que Series S puede hacerlo de manera increíblemente fácil. En primer lugar, todos los juegos optimizados vienen con un pequeño y práctico logotipo de Series X S, para que puedas ver cuáles aprovecharán todo el potencial de tu consola. Mejor aún, cuando estás viendo los juegos de Microsoft Store, apretando el botón X, abrirá el menú de filtros y te permitirá reducir a aquellos juegos que se han optimizado. Incluso, puedes centrarte en cosas específicas de próxima generación. Si quieres probar una experiencia 120 cuadros por segundo y estás buscando un título que cumpla con eso, simplemente lo pones en el filtro y observas como la pantalla se llena con títulos como Cure 5 de Master Chief Collection. Conserva tus juegos favoritos Sin embargo, a pesar de lo deslumbrante que son los nuevos y encantadores títulos optimizados, los jugadores de Xbox que son fans desde hace mucho tiempo, seguramente tendrán un montón de favoritos clásicos que querrán seguir jugando en la nueva consola. Y asegurarnos de que puedan hacerlo es una parte importante en la filosofía de Xbox, por lo que les resultará muy fácil trasladar esos títulos a su nueva Series S. Simplemente, inicia tu Xbox One y tus Series S al mismo tiempo. Conéctalos a la misma red y dirígete al menú Configuración en tu consola de próxima generación. Pasa al sistema y de ahí a Copia de Seguridad y Transferencia, donde encontrarás la opción Transferencia por Red. Desde allí, puedes revisar los juegos de tu consola anterior de manera pausada, transfiriendo a los que no hayas terminado. O si bien prefieres hacerlo manual, incluso puedes mover tus juegos a un disco duro externo y transferirlos de esa manera, lo que nos lleva a nuestro siguiente consejo. El botón de Sync Aquí hay un pequeño secreto realmente interesante de Xbox Series S, que es ideal para los jugadores que les gusta usar el mismo control para su consola y con otros dispositivos. ¿Conoces ese botón de sincronización en la parte posterior del control que usas cada vez que quieres conectarlo a algo? Bueno, si lo mantienes presionado hasta que la luz de este comience a parpadear, y luego lo tocas dos veces, el control se sincronizará de nuevo con el dispositivo al que estaba conectado anteriormente. Con este práctico truco, puedes cambiar a placer los juegos de PC y consola en una abrir y cerrar de ojos, todo mientras disfrutas los agarres texturizados, el D-pad híbrido y el práctico botón compartir de tu control favorito de Xbox. Trae a tu copiloto Otra característica interesante que quizás no conozcas es la opción de copiloto de Xbox Series S. Básicamente, esto permite que dos jugadores con dos controles diferentes actúen como uno. Así que, uno de ustedes puede manejar el movimiento mientras que el otro apunta. Por ejemplo, es una gran herramienta para aquellos que juegan con niños que son demasiado pequeños para manejar todos los comandos por sí mismos. Algo así como darles un volante de juguete para que puedan fingir que son ellos los que conducen. Sin embargo, en este escenario, el volante de juguete está prácticamente en control, lo que sería completamente aterrador. Para configurar una sesión de copiloto, simplemente entra al menú de configuración y luego dirígete a accesibilidad y luego a control. Y es solo una de las muchas herramientas de accesibilidad con las que cuenta Xbox Series S. La lupa La lupa es una herramienta realmente sencilla pero interesante que Xbox Series S te permite abrir en cualquier momento para hacer zoom libremente en la pantalla. Para usarlo, todo lo que tienes que hacer es mantener presionado el botón Xbox hasta que el controlador vibre y luego presionar el botón Ver. ¡Bum! ¡Listo! Tus poderes de zoom ahora son ilimitados. Puedes magnificar cualquier cosa y todo lo que esté ante ti. Nunca más tendrás que forzar la vista tratando de leer un cuadro de diálogo mal colocado o una descripción de elemento especialmente densa. Tú eres el dios de hacer que las cosas pequeñas sean menos pequeñas y las personas con gafas en todo el reino se inclinarán ante su majestad. Por supuesto, la lupa no te facilitará realizar disparos a la cabeza en Warzone ni nada de eso porque, bueno, no es para eso. Pero echarle una mano a tus ojos y ayudarte a superar juegos con mucho texto sin una cita con el optometrista, la lupa es una herramienta perfecta. Siéntete como en casa. Ya sea que estemos hablando de qué juegos quieres jugar, dónde los juegas, cómo quieres almacenarlos o cualquier otra cosa, Xbox Series S se trata de ponerte en control. Así que, ¿por qué no sentirte como en casa? Desde la primera vez que lo inicias, la pantalla de inicio y la guía de Series S disfrutan de un diseño elegante y simple que hace que sea realmente fácil saltar entre tus diversas aplicaciones y juegos. Pero presiona el botón ver mientras navegas y desbloquearás una gran cantidad de opciones que te permitirán adaptarlo a tus preferencias personales, poniendo todas tus cosas favoritas en primer plano y en general acomodarlo todo como te gusta. También puedes cambiar el fondo para asegurarte de que tengas la vibra adecuada cada vez que te sientas a jugar, con una selección de fondos dinámicos para lograrlo. Simplemente no te quedes tan hipnotizado y se te olvide que habías prendido tu Xbox para jugar, ¿de acuerdo? Sonido de próxima generación Desde los básicos sonidos electrónicos de los primeros videojuegos hasta las sorprendentes bandas sonoras que disfrutamos hoy en día, el sonido siempre ha sido una parte enormemente importante de toda nuestra experiencia de juego. Pero, si eres un verdadero conocedor del audio de calidad, la noticia de que Xbox Series S es totalmente compatible con Dolby Atmos será música para tus oídos. Gracias a su tecnología de sonido espacial, Dolby Atmos te permite sumergirte completamente en el audio de tus juegos, ya sea que estés escuchando los pasos enemigos de Halo Infinite o simplemente escuchando a detalle la hermosa música de Ori and the Will of Wisp. Dolby Atmos hace que la experiencia sea mucho mejor. Y por supuesto, Xbox ahora también ofrece una gama de auriculares de alta calidad para cuando quieras este tipo de inmersión sin despertar al resto de la casa. Escuchar los siniestros susurros de Hellblade Senua's Sacrifice por la noche con audífonos inalámbricos Xbox suena a una experiencia de juego de todos los tiempos, aunque definitivamente no para los débiles de corazón. Con Hellblade 2 en camino este año, habrá aún más oportunidades para que Series S muestre su hardware de audio, así que asegúrate de suscribirte y activar la campana para conocer las últimas novedades al respecto. Xbox Series S tiene mucho más bajo su diseño de lo que podrías imaginar al observar lo compacto que es. No solo ofrece una experiencia de juego de próxima generación en todas las medidas, sino que también te pone al frente de lo que será esta experiencia. Estoy seguro de que se nos ocurrirán más cosas que amamos de esta consola en las próximas semanas y meses, así que asegúrate de suscribirte y activar la campana para ser el primero en enterarte de todos nuestros últimos descubrimientos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.